¿Cómo es el derecho que usted se está imaginando? Francisco, abogado, bienvenido a Mujeres al Borde. Muchas gracias por la invitación. Quería estar cariñosamente conocido como el lince. Pregúntale. Yo sé lo que es un lince y me preocupa yo. Pregúntale por qué dicen el lince. No, no, no. En el corte comercial te explico. Cabe destacar que Francisco es especialista en algo que se llama Entertainment Law o Derecho del Entretenimiento, por lo que es la persona adecuada para poder nosotros entender un poco más de cómo funciona toda esta industria del entretenimiento, que al final es un negocio también. No solamente es arte, pero hay una parte detrás legal y de negocio, de los números que se manejan y demás. Y, por ejemplo, tú sabes que estuvimos hablando fuera del aire de que a veces tenemos artistas, sobre todo ahora en República Dominicana, tenemos nuevos artistas surgiendo. Y muchos de ellos esperamos que se les estén abriendo esas puertas a estos contratos que dicen multimillonario, firmó y dicen, no, ya ese muchacho va a ser millonario. Realmente cuando un artista es firmado por una gran casa disquera, realmente dice, ya, él firmó y va a ser millonario por eso. Recibe buenas ganancias de su trabajo, le dan un dinero adelante para trabajar. ¿Cómo es que funciona normalmente este tipo de trámite? Bueno, esto es un... A mí me encanta la industria de suave, es que yo vine de la tarima hacia atrás. Yo soy músico pensionado, tenía mi banda de rock acá, la pasamos muy bien. Habla bien, hermano, usted viene de boca a tabú. Damos a hablar bien, exacto, para que la gente sabe. Y de la agrupación número uno de rock, de pop, usted se fue a manejar los altistas. Exacto. Bueno, lo que pasa es que... Pero sí, la verdad, uno tiene un conocimiento desde... He vivido los dos lados de la tarima y uno me llevó al otro. O sea, el hecho de haber vivido la experiencia que tuve como artista me llevó a especializarme en Derecho de Entretenimiento y Medios. Y luego, yo soy rockero de corazón, vivo de la música urbana, pero soy rockero de corazón. Qué bien. No siempre pasa eso, a mí no me... De verdad que a mí no me extraña. No, no, y nos llevamos súper bien, súper, súper bien. Porque es súper profunda, terminan trabajando con el género urbano. No sé si es indiscreta, pero tú podrías decir, por ejemplo, ¿con qué tipo de artistas tú trabajas? Sí, claro. Para que la gente tenga un... Una idea de quién es Francisco. Humildemente. Humildemente. No, yo trabajo con El Alfa, Chimbala, Edi Herrera, Farina, trabajamos varias cosas. You know me, we got it. Tenemos ahí con el mayor, con 37, 30. El nene en un momento. El nene en un momento. El nene no, Amenazzi. Amenazzi ahora. El sexy, el sexy. Exacto. Entre otras... Sí, sí. La verdad que casi todo secreto. El famoso vivero. El famoso baby bottle. Complicado. Ay, yo amo secreto, soy su fan. Mira, hoy estaba escuchando, papá Dios mío. La mejor canción urbana ever made. Punto. Mira, pero eso son... Normalmente me vuelvo muy amigo de los muchachos. Pero sí, yo creo que hay un tema referente a esto, aparte del dinero, que sí te lo voy a tocar, porque una de las cosas que más se disfruta del público es saber cuál es el contrato más grande, más extenso también, que ha durado más, de un artista dominicano, quién de verdad, porque muchos están fronteando en redes sociales, que yo tengo, que no tengo, que si estas hoy es de verdad, que es de mentira. Y tú, obviamente, como abogado que lleva este tipo de contrato, pueda tener un poco más de información quién está en bulto y quién de verdad tiene estos números en su cuenta. ¡Bien de lista! ¿Quién está con los diamantes? Pero no lo puedo dar. No, no lo puedo decir, pero... La realidad, mira, este tema... Sin nombre, pero sí una persona que tú dices, mira, el mayor contrato que ha firmado un artista dominicano ha sido de tanto. Y a mí, hasta a ti te sorprendió un hombre que sabe de números. Bueno, yo, obviamente, no puedo decir nombres, pero... No, sin nombre. No sería muy ético, pero sí, yo he cerrado contratos de 3 millones de dólares para un artista dominicano. ¿Cómo yo puedo aprender a cantar? Francisco, dime, ¿era de Mossero? ¿De Guetonero? Vamos a meterte ahí con la greña y con Niquido Nintendo. Vamos, que yo estoy hasta abajo, hasta abajo. ¿Qué hacemos? La verdad que es un mundo, es un mundo, y de hecho me ha pasado porque no todos los abogados y la persona normal no entiende la cantidad de dinero y los bienes que se mueven en esta industria. Y de hecho, la industria del entretenimiento, lamentablemente en nuestro país entiendo que de manera oficial no se le ha dado la importancia que debería, pero por ejemplo en México, el 1% del PIB de México es de la industria del entretenimiento. O sea, estamos hablando de que los números y las posibilidades de desarrollo y trabajo de la industria son inmensos y es una de las pocas industrias que son totalmente transversales porque independientemente de que sea entretenimiento, cuando tú haces un concierto en el Palacio de los Deportes, ahí no solamente come el de las luces y el sonido, ahí come el parqueador, el que vende la empanada, el taxista, los hoteles. Entonces, es una industria maravillosa que me encanta y pero sí, se mueve una cantidad exorbitante de dinero y de muchas otras cosas que uno debe tener la cabeza bien amueblada a la hora de trabajar en esto. Pero sí recuerdo, y a modo de anécdota, yo fui a Fiscalía una vez a hablar de un tema de uno de mis clientes y cuando el fiscal escuchó los montos de los que estábamos hablando, él entendía que eran pesos, dominicanos, y él decía, sí, es mucho dinero, pero en varios pagos ustedes pueden llevar a un acuerdo. Y yo le dije, magistrado, son dólares, dólares, y tú ese dinero, muchachos. Y yo, no, no, maestro, maestro, lo que pasa es que en esta industria hay dinero. Entonces, ¿qué pasa? El tema, algunos sí son bultos, otros no, pero todo radica en la inteligencia y la estrategia que tenga el artista para administrar los fondos que le llegan. Yo tengo clientes que yo le he dado un millón de dólares y a los cinco meses me están pidiendo dinero. Eso es mentira. Así, como tengo clientes que yo le he puesto en la mano 150 mil dólares y han hecho una buena inversión con eso y le dura X tiempo. Pero todo depende del artista y del manejo que tenga con su equipo. ¿Quién fue el que te pidió después del millón de dólares más dinero? No, no, no. Ahí, a los cinco, Omega, no fue. Cuidado, cuidado. El maestro está bien. Ahorita está bien. Ahorita, porque tú. Mira, Francisco, continuando en ese mismo tenor, ya que tocaste el tema y pues Bárbara trajo a la mesa el tema de los contratos y del dinero y de qué tanto genera, hace una semana fue polémica en las redes sociales una entrevista que le hizo Molusco a DJ Adoni y una pregunta para mí no fuera de lugar. No, porque como comunicador tú puedes preguntar lo que tú quieras. Sin embargo, todo depende de cómo tú lo digas. Entonces, la pregunta se basada en que si realmente él generaba tanto dinero, propiedades, bienes, prendas, vehículos de lujo o él estaba lavando dinero. Porque un DJ no genera tanto. Entonces, en ese punto, pues, él tuvo que responder, explicó que no, pero no dio mucho detalle de su trabajo. Yo sí trabajo de cerca con Adoni, le puedo decir que hay un medio muy lucrativo porque ya pasó de ser un DJ a ser un producto comercial de manera industrial en el negocio. Y desde tu posición nos podría explicar un poquito cómo aparentemente un DJ puede llegar a ser tan lucrativo porque aunque nosotros sepamos que hay DJs internacionales que generan más que Adoni, vemos a Adoni como chiquito todavía. ¿Cómo puede un producto de ese tipo que de repente no interpreta, que de repente no es un showman, hacer tanto dinero? Sí, porque eso es otra cosa. Y disculpa, Francisco, cuando tú creas sonidos como un tiesto, no sé si Adoni, no quiero pecar de, no tengo conocimiento, crea como tal música. Porque él es productor, ¿no? Él no es productor, él es compositor y hasta cierto punto... Porque tú dices un tiesto, bueno, tiesto crea y genera. Adoni tiene un par de canciones en las cuales él tiene una interpretación dentro de ellas. Y otra también donde ha agregado voces y sonidos que también forma parte de la composición. Pero también es porque lamentablemente el género como tal, a pesar de la industria del entretenimiento, pero el género urbano ha creado como toda esta imagen de que quién está detrás, que no sé qué más. Y es muy lamentable porque yo sé que hay muchachos fajados trabajando y muy bueno, una muy buena inversión que no viene de un lavado o de personas extrañas, manos extrañas. Pero mira, yo no me canso de decirlo en cada oportunidad que tengo de dar charlas, de dar clases, etcétera, etcétera. Y es que un artista es tan grande como el equipo que nos respalda. Un artista con un equipo mediocre siempre se va a mantener en un estado mediocre, independientemente de que tenga la suerte, la dicha, la fortuna de llegar a algún tipo de notoriedad. Entonces, al final tú te das cuenta, como hay muchos talentos de aquí que han subido de una manera exorbitante y de un día para otro para el carajo todo. Y todo es a raíz de que no tienen un buen manejo, no tienen un equipo con estrategias pensantes o que sepan de la industria. Claro, esta es una industria que muchos de los muchachos se han ido formando sobre la marcha. Y algunos, esa escuela, que de las mejores escuelas, que es la experiencia, los ha vuelto unos profesionales de admirar. Yo mismo trabajo, ahorita hablábamos de Eury Matos, por ejemplo. Yo trabajo muy de cerca con Eury, lo considero un gran amigo también. Y Eury fue self-made. Él empezó de cero y ha creado todo un imperio basado en inversiones y estrategias. Y ha tenido en su poder, bajo su mando o estrategia, un montón de artistas con X. Entonces, lo que le quiero decir, número uno, el dinero sí existe. Adoni, claro, Adoni es un producto, porque Adoni no es un tipo que se va a subir a poner música y ya, sino que Adoni ha creado un personaje que crea una conexión con un público, con un dominicano ausente, con una generación que viene subiendo. Es un tipo que coge frases del argot popular que todo el mundo lo ha oído, pero de la forma que él la dice, ya lo vuelve viral, lo vuelve algo más, exacto. Lo vuelve como estilo. Además de que, vamos a ser sinceros, yo casi no tengo amigo abogado, pero... Porque el abogado eres tú. Bueno, más o menos, más o menos. Pero yo soy un abogado de otra subespecie, de los que no usan sacos, a menos que sea obligatorio. Llego en el motor a los sitios saludos. Pero nosotros, y de hecho esto, FCT Law, que es mi firma, es precisamente, yo fui buscando esos abogados, los outcasts, los abogados, los que tienen garete aquí, los que tienen un tatuaje allí, los que entienden lo que es el arte y que la formalidad visual, o sea, mi empresa es una empresa de resultados. A mí no me importa cómo tú te veas, a mí no me importa cómo tú llegues. Si tú vas a la oficina en chancleta, claro, si tú tienes una reunión con el presidente, póngase unos zapatos cerrados, hermano mío, por lo menos. Pero no es lo primordial. Aquí buscamos resultados. Y me la he pasado estos años, precisamente buscando esos aliados estratégicos que son de la onda, el del cabello largo, el que hay músico como yo, etcétera, etcétera. Oye, la música dominicana, la industria del dembow, urbano en general y también incluso a nivel alternativo, está creciendo muchísimo en República Dominicana y está acaparando los ojos de ya disqueras y distribuidoras internacionales. El año pasado tuve la oportunidad, bueno, incluso un día hasta nos juntamos con unos amigos en común que trabajan en esta área. Y entre los comentarios que nunca se me olvida que me llevó a ser uno de ellos, ellos tienen firmado a grandes artistas urbanos que todos escuchamos hoy en día. Y me dijo que ahora mismo ellos están como buscando sus diamantes en bruto, en diferentes géneros en el país. Porque lo que viene es grande, lo que viene es fuerte y ya como que se va a hacer finalmente, finalmente a formalizar una industria de la música en la República Dominicana. Pero le preocupa a lo que tú hablabas, los equipos alrededor de muchos artistas. Decía, por ejemplo, tienes a un artista que así mismo como hiciste el ejemplo, tú le das un millón de dólares hoy y posiblemente te lo explota en dos o tres meses porque esa persona nunca ha tenido una capacidad o el acceso a tanto dinero simultáneo, perdón, ni siquiera yo, imposible. Y posiblemente simplemente lo bota, pero tiene que tener un equipo que lo guíe. Y ahí entonces es la preocupación. El artista puede no saber manejarlo, pero si tiene un equipo que le dice, no, mira, vamos a hacer esto, no hay problema. Pero tiene un equipo, la gran mayoría, que también derrozan el dinero o no saben cómo manejar esto. ¿Cómo tú visualizas a largo plazo el crecimiento de esta industria dado a conocer el nivel educativo de, lamentablemente, de los artistas más talentosos que tenemos en nuestro país? Ahí es que radica. Tú acabas de dar en el punto. La diferencia entre la industria de Puerto Rico y República Dominicana es la educación. Entre Colombia y República Dominicana es la base. No estoy diciendo que no se puede. De hecho, hay muchísimas iniciativas para precisamente lograr esa formalidad. Yo doy clases en dos universidades. No tengo el tiempo, sin embargo, lo saco porque entiendo que ese es mi aporte a la industria. Así hay iniciativas como la semana que viene, viene el... Dominican Music Week. Que, by the way, voy a ser panelista ahí. Buenísimo. Dominican Music Week, uno de los organizadores de eso, Popis, Simultoni, esa gente está haciendo algo súper, súper, súper bueno para la industria de la música. Ese tipo de iniciativas son los que van moldeando a la industria y poco a poco se está... Yo estoy viendo el resultado. Estamos viendo los resultados. Tal vez no a la velocidad que queríamos, pero ¿qué pasa? República Dominicana es el ojo y eso Pelucho te lo puede decir que lo vive en carne propia. República Dominicana es el ojo de la música del mundo ahora mismo. Si ustedes se fijan, el último álbum de Bad Bunny debería de pagarles regalías a República Dominicana. Es un álbum de aquí. Eso debería ir para el Estado. Exacto. Eso debería ser. El Estado debería tener su acción. Es una pela que nos tienen que dar a nosotros, que lo está haciendo Bad Bunny. Claro, entonces, pero lo que digo es que aquí está la industria, los colores, los artistas, los productores, pero carecen de esa educación, firman contratos sin ayuda de un abogado, se arman líos, no entienden lo que es un contrato. No leen las letras chiquitas. Y de allá para acá, porque también les digo algo, todo ha estado muy tranquilo, muy chile, pero ahora, así mismo como está entrando mucho dinero y muchos contratos, va a entrar una ola de formalización que todas esas personas que han firmado contrato a lo loco se los va a llevar a Magía. Francisco, necesito que me digas, ya que tú manejas números, ¿cuánto está generando la industria del entretenimiento? ¿cuánto está generando la industria del entretenimiento en la República Dominicana? Lo que pasa es que eso no es una cifra, cualquier número que yo te dé, no va a ser un número real, porque tú tienes las cifras formales y las cifras informales. Quiero las informales que son reales. No necesariamente. Sí, claro que sí. Sí, sí. Mira lo que pasa. Porque todo el mundo dice, aguanta. Mira, yo le doy un ejemplo a un amigo que me decía, pero es que ese tipo está lavando dinero, porque cómo va a ser que ese tipo de que cantando haga, yo, mira, sencillo, esto es un artista, vamos a hablar de un artista promedio con calculador en mano, porque yo soy buenísimo con la letra, pero no con los números. Por eso, no, con los números para eso tengo un equipo especializado. Pero mira, por ejemplo, un artista promedio, bien, que le esté yendo bien, te cobra, vamos a calcular, 200 mil. Con tema pegado. 200 mil pesos por fiesta. ¿Qué pasa? Tú cobras 200 mil por fiesta, pero normalmente ellos tienen de dos a tres fiestas diarias. No, no, llévalo más promedio, llévalo al nivel de cinco paris a la semana. Ok, vamos a decir, a no forzarlo, tocó el jueves, tocó uno el viernes y tocó tres, el sábado, el domingo, dos el domingo y uno el sábado. Vamos a poner cinco, pero normalmente son mucho más. Es que se le va muy lejos el número. Pero vamos a ir por cinco. Estamos hablando de un millón de pesos semanales. Ahora dile cuánto paga de nóminas. Pero espérate, por cuatro, estamos hablando de cuatro millones de pesos al mes. Dime qué empresa mediana con un equipo de diez personas o cinco que te genere cuatro millones de pesos semanales con una nómina. Eso tiene una nómina de algunos treinta mil pesos. Peluche, quiero escuchar a Francisco. Espérate, que estamos hablando de números importantes. Imagínate tú, cuatro millones, como dice Peluche, una nómina que lo que paga son treinta mil pesos de nómina. Por ponerte un ejemplo. Yo le meto el Ministerio de Trabajo. Bueno, lo que pasa es que ellos dicen, este tipo es un DJ, yo te estoy garantizando cinco fiestas, yo te voy a dos mil pesos por fiestas. Dice, bueno, yo estaba en mi casa haciendo absolutamente nada, posiblemente era un delivery de colmado, posiblemente no veía una salida. Cuando viene a ver ese DJ tenía que amanecer en la discoteca de diez de la noche a cuatro y ahora está haciendo cinco party por veinte mil pesos. Exacto. Entonces, ahí tú haces los cambios, claro, hay casos donde yo digo, deberían de subir un poco esa nómina, pero al final del día es un negocio que mientras todo el mundo esté contento. Entonces, en ese ejercicio estamos hablando de cuatro millones de pesos que genera una empresa de, vamos a poner siete personas y ahí no ha entrado todavía la parte digital, lo que es Spotify, YouTube, Deezer, o sea, nada más y no vamos a digital, digamos que un artista promedio que genera. ¿Cuánto puede generar lo digital? Cualquier cantidad, yo tengo clientes que generan cuarenta y seis mil dólares de cuarenta y seis a sesenta mil dólares mensuales, nada más de plataformas digitales y tengo otro que te generan quinientos dólares, dos mil, tres mil dólares. Yo tuviera quinientos ahorita y no tuviera nada. Pero el artista, para mantenernos en el pequeño ejemplo, ¿no? Del artista mediano que te está generando cuatro millones de pesos y a eso súmale un dos mil dólares de digital y de editorial, que es otra parte que se monetiza también, ponle tus mil. Entonces, cuando tú vienes a ver, estamos hablando... Y cada tres meses te hace una girita y allá recoges ciento treinta, ciento cuarenta mil dólares en dieciocho días, veinte días. Entonces, eso es una industria que genera mucho dinero y eso de lo informal que hablamos ahorita, lo informal que no es fácil de medir, es que un muchacho de estos te va de discoteca en discoteca y se lo paga en efectivo. Pero por eso te estoy diciendo, no resguardando y protegiendo obviamente cualquier figura, pero cuánto el promedio entre lo informal y lo formal. Quiero que me dejes un monto de lo que de verdad está facturándose y lo que no. De lo que pueda generar... Tantos artistas. Es que... O sea, tú no manejas un número que a nivel global tú dices, esto se está metiendo en República Dominicana, esto lo está generando anual la industria. Francisco, me voy a jugar la faja porque nos vamos para pausa ya. No diga nombre, no diga nombre. No, no, me voy a jugar la faja. Pero ese proyecto... La fémina del género que más dinero cobra y la gente por la sencillez de su personaje entiende que anda relajando en la calle y es una de las artistas de República Dominicana que más factura tropical, urbano, de todo donde quiera que tú la quieras poner. Es una de las artistas que más factura. Normalmente, ¿cuánto puede generar de plataformas digitales y de presentaciones en un trimestre una artista como Tokichi? Mira, esa es difícil. Tirando números. Esa es difícil porque su precio de... Ella no está tocando en República Dominicana. Ella tiene un buen equipo de trabajo y acaba de hacer... Ella se ha remodado cuenta. Está en Coachela mañana, por cierto. Sí, está en Coachela. Se alió, tuvo una alianza estratégica con una compañía de booking también que le ha trabajado muy bien, de la cual yo también le doy los servicios y por eso que yo conecté. Pero, por ejemplo, ella te puede cobrar de 30 mil dólares hasta 150 mil dólares por una fiesta. O sea, en un rango... Suena estúpido, pero es un rango inmenso. Pero yo la he visto en todos los rangos. Y eso nada más de presentaciones fuera de aquí. Y lo digital, pon tú que ella te de 5 a 10 mil dólares. Ya. ¿Entiendes? Entonces, al final del día, son proyectos que generan muchísimo dinero. Nosotros nos vamos a una pausa, pero antes queremos agradecerte, Francisco, de verdad, por tocar este tema y darnos un poquito de luz. Cómo se manejan los artistas, los contratos y el money, 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 kiki, mi amor. Ya vamos a planear, Bárbara. Mi amor, ya ustedes no me van a ver aquí. Qué cine, qué carrera de actriz. Qué es eso. Mi amor, papi, te gusta la chapa, que vibra. Le gusta, que vibra. Vamos a una pausa y regresamos. De verdad. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle. Ok. Vamos a ponerle. Gracias por ver el video.